Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy 360 iniciará hablando de una polémica condena judicial en contra de José Crisanto Gómez, el campesino que habría cuidado obligado por las FARC al pequeño Emanuel y que según el Tribunal Superior de Villavicencio y la Fiscalía General de la Nación no es más que un miliciano y un secuestrador que debe pagar 33 años de prisión. José Crisanto se ha defendido diciendo que ya estuvo en prisión y que fue absuelto hace un año, sin embargo para la Fiscalía existen testigos de alta credibilidad que lo señalan como un miembro de las FARC y no como el salvador de las FARC. Es José Crisanto Gómez inocente o culpable y de ser un secuestrador, ¿qué tan posible es que vaya a prisión mientras que los autores intelectuales del secuestro, los que lo ordenaron, pronto recibirían un indulto en la baña? Ese será nuestro primer debate en 360 esta noche. Y nuestro segundo tema será, por supuesto, acerca del futuro de la oposición venezolana, luego de que Enrique Capriles ya se atreviese a denunciar a Nicolás Maduro de haberse robado las elecciones del 14 de abril. Se habla de despidos, de amenazas y hasta posibles encarcelamientos. Capriles ha dicho que la demora en la revisión de lo que prometió el Consejo Nacional Electoral es debido a la manipulación de los votos. Nicolás Maduro, por su lado, responde que no hubo fraude, pero sí muchos confundidos por la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué viene para la oposición en Venezuela? El tema de debate está en 8360 y no se muevan. Ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Ervin Hoyos, a Ancísar Marroquín y Alberto Abello. Caballeros, qué gusto y gracias por haber aceptado esta invitación. Un verdadero placer tenerlos esta noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Ervin, empiezo con usted porque esto es un tema que tiene que ver con secuestro, un tema que usted conoce muy bien, desafortunadamente un tema que usted ha tenido que manejar de una forma ya durante muchísimos años en Colombia. Este caso en particular de Crisanto Gómez, ¿cómo lo ve usted? ¿Esto es una injusticia o esto sencillamente es algo que tenía que pasar porque esto fue un secuestro? ¿Cuál es su percepción? El caso de Crisanto yo creo que lo tenemos que analizar desde dos ángulos para poder entenderlo. Uno, el Crisanto víctima, víctima en una zona de influencia de las FARC donde el campesino que no simpatiza, donde el campesino que no colabora, que no coopera, pues sencillamente lo puede matar, le matan sus hijos, alguna cosa le puede ocurrir. Él viene de estar en una zona en donde necesariamente para sobrevivir un campesino, pero para subsistir tienen que prestarle servicios a la guerrilla, colaborarle a la guerrilla, pedirle permiso a la guerrilla para la movilización, ser los remeseros, los que les llevan mercados, los que les cargan cosas. Eso es natural en este país, en una zona de conflicto. Entonces habría que analizar ese Crisanto con esas connotaciones y hasta dónde esa presión que ejerce la guerrilla en esas zonas los vuelve cómplices a ellos. Pero yo analizo más el caso de Crisanto como una falta de defensa jurídica. Él no tuvo una buena defensa jurídica. Crisanto tenía una persona como abogado recién graduado. Hoy ha dicho que tendría que salir a pedir limosna para afrontar el tema de su defensa. Yo hoy justamente le hemos ofrecido a través de la Fundación Defensa de Inocentes ayudarle al caso porque él no tuvo un abogado que tuviera la pericia jurídica de conocimiento en el manejo de esos temas tan complejos, en donde el aparato judicial de Colombia, la Fiscalía pone todas las pruebas y ha puesto todo un despliegue investigativo para aportar pruebas. La Fiscalía está en todo el derecho y en todo el deber de acusar. Esa es la naturaleza de la Fiscalía, acusar. Pero ¿qué ocurre? Que la Fiscalía ha dicho, tenemos testigos. Recordemos que esta Fiscalía se ha caracterizado por poner testigos a todo. Y testigos falsos en muchos casos. Testigos falsos. Ante esto hay testigos que dan lo que sea por dar un testimonio contra Crisanto y ganarse unas rebajas de penas. Por lo tanto, para yo redondear esto, el caso es muy complejo. Yo creo que le faltó defensa y es una víctima bajo todas las circunstancias de presión en donde hace presencia las FARC. Ancísar, esto es un caso mediático. Es un caso además de luto. Es un caso que ha causado una gran introspectiva dentro de Colombia. Hasta el cine se ha llevado el caso del hijo de Clara López en Operación E, basado en la historia de este hombre. ¿Cómo lo percibe usted? Esto es una condena a 33 años de prisión. Mire, estamos en un país que exige y que pide justicia, Hassan. Y que pide la recuperación del valor de la justicia. Y más allá de si el abogado fue con la suficiente pericia o no al juicio, si le faltó un artificio legal para ganar o no. Lo cierto es que de lo poco que se conoce del proceso, de las funciones que tenía el señor Crisanto con el pequeño Emanuel, y haber propiciado las razones incluso para que el defensor de familia que le quitó el niño porque estaba desnutrido, porque estaba en malas condiciones de salud, porque tenía lesmaniasis, porque tenía paludismo, porque tenía unas condiciones infrahumanas. Este niño, yo no sé de dónde acá, venimos a mirar a ver cómo lo podemos salvar de lo que todos exigimos, que haya justicia, que se aplique la justicia. Mire lo que dice la fiscal, Mary Patricia Conejo, insistió en el siguiente tema y da las siguientes declaraciones. Nunca cuidó al Emanuel. Yo corregiría, dice la fiscal, frente a ese verbo de cuidar, toda vez que aquí estamos hablando de un cautiverio y de una retención ilegal. Debió ir a las autoridades. Esa es la posición de la fiscalía, y como dice Erwin, la fiscalía tiene que acusar. Sí, pero tiene que ser emblemático este caso para el país. Tiene que dejar huella en los colombianos de que un tratamiento a un niño en estas condiciones no debe permitirse y se debe castigar. Hayan las razones que hayan, incluso lo que explicaba Erwin, que las zonas de conflicto obligan a la gente que los amenazan. Seguramente. Todo lo que usted quiera. Ahí están las posiciones iniciales. Vamos a mirarlas todas. Pero hoy empezamos a demostrarlo. Pero, obviamente, los casos emblemáticos les caen a personas como Crisanto o el del Caldo Magui en Cali. Esos son los casos emblemáticos. Roberto, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, entiendo que a él lo habían absuelto, entonces, la misma fiscalía, las mismas autoridades. Entonces, deja un manto de duda qué ocurrió después, cómo aparecieron los testigos, qué fue lo que pasó. Desde luego a la niñez hay que protegerla al máximo. Como ser inerme, que fue entregado de una manera u otra. Él alega que él era prácticamente también un prisionero de la subvención a ese momento. Tiene que haber algo de eso. Tenía cinco hijos. Se ve que es una persona que no es un bárbaro, un delincuente, sino una persona que tiene un hogar, que tiene unas personas para las cuales responder. Eso es un buen indicador de su personalidad. Pero aún si haya estado bajo presión, se comete un delito. Es lo que hay que establecer. Ahí hablan de secuestro extorsivo, pero Clara Rojas también estaba prisionera. Entonces, yo no sé a quién le iba a sacar el dinero o extorsionar, ni se sabía quién era el papá. Entonces, es decir, hay todavía... Hay muchas conjeturas. Hay que hacer mucho análisis al respecto. Pero desde luego, lo que se plantea también, lo que tú planteas, en el primer programa, es que el momento psicológico que vive el país, están negociando en La Habana, posiblemente los jefes de quienes habrían actuado para obligar a este señor a tener ese niño ahí, o si no lo mataban, o cualquier cosa, pues pueden ser amnistiados. Entonces, todo eso es una paradoja total. Ahí me comentaba una de este Chucho Bejarano, que era comisionado de paz del gobierno, que fue a un lugar en las selvas y vio a unos campesinos, y ellos lo vieron a él. Y creyeron que él era de la guerrilla. Entonces, ¡viva la guerrilla! gritaban. Entonces, cuando vieron que no era, que era el gobierno, ¡viva los paramilitares! ¡viva el ejército! Entonces, hay una gente bajo una presión. Yo no sé, doctor Ospina, ¿qué? Quiero hablar de la mayoría también, exministro Camilo Ospina, por aceptar esa invitación. Gracias, Adán. Yo parto de un principio. Nosotros estamos haciendo un debate periodístico, si se quiere, de opinión, pero se tomó una decisión en un tribunal. Es decir, ellos tienen unos elementos de juicio mucho más profundos. Yo conozco a los jueces de Colombia, y los jueces de Colombia suelen ser gente bastante humana, que consideran los elementos humanos y los valoran dentro del contexto de las decisiones. Pero es que el caso es muy complicado, porque es que estamos hablando de un niño nacido dentro de un campamento de la guerrilla, que cuando lo entregan tiene lesmanías, y tiene un plazo partido. Y un niño que en últimas era un símbolo para el país. Quizás el campesino, quien lo tuvo, no lo sabía, pero claramente estaba en un contexto muy complejo. Un segundo elemento. ¿Quiénes serían los autores intelectuales en ese caso a tu juicio? No, pues claramente el secretario. Él es un instrumento. La maestra en su momento libró, por supuesto, acusación directa. Estamos hablando de Alfonso Cano, por supuesto, de tiro fijo. Y de la cúpula militar Martín Sombra, quien admitió, por supuesto, que formó parte de este secuestro al ser el cárcelero. Y el dolor para la madre, la madre secuestrada. Cabeza de secretario. Quien le arranca a su hijo fuera de eso, es una cosa terrible para ella también. El debate complicado se plantea en un punto humano. Es un hombre que tiene siete hijos, que está en la selva, que está bajo dominio teóricamente de la guerrilla. Por una parte y por el otro lado hay un niño que no tiene ningún tipo de protección, cae en las manos de la guerrilla y a él se lo entrega para la protección sin voluntad. Si los padres le hubieran preguntado si el niño quería que estuviera ahí o no, la respuesta era clarísima. Nunca hubieran querido que estuviera allá. Siempre hubieran querido que tenía una abuela y una familia que lo hubiera recibido perfectamente. Es decir, el niño, si lo entregan, está en mejores condiciones al minuto. Pero, ¿debe alguien por ser pobre y por estar en malas condiciones ser perdonado a un delito de lesa humanidad? Estamos hablando de un secuestro. Ojo con esto. Es una gran pregunta. Pero ojo con esto. Cuando llegue el momento de la negociación con las FARC, si se llega a la amnistía, no hay amnistía por delitos de lesa humanidad. Este hombre no sale. Así se ha miembro de la TAC. Le agrego un elemento. El fiscal general de la nación ha dicho que ningún miembro de las FARC tiene condenas por crímenes de lesa humanidad en Colombia. Eso lo ha dicho el fiscal general Montealegro. Ahora, yo se lo pregunto también... Se pueden haber cometido los delitos aunque no estén condenados. Aunque no estén condenados. Que lo dijo aquel procurador también. Pero, exministro, se lo pregunto a usted que estuvo en la cartera de defensa. No, yo. Hay un tema de fondo y es el siguiente. ¿Cómo hace un campesino? El argumento que da Erwin. En una zona de influencia de las FARC, está literalmente obligado a cumplir las órdenes que haga las FARC. Es decir, este señor no puede decir, mire, yo no quiero seguir las órdenes. Yo sencillamente me voy. O al señor lo ejecuta. Si el señor no hubiera recibido al niño, y sencillamente le hizo, tiene que cuidarlo, porque si no, lo que vamos es detrás de su cabeza y la de su familia. El señor le tocó tomar esa decisión y llevarse al niño y cuidarlo. O eso forma parte de un secuestro en su opinión. El tema es complejo, porque las dos cosas son reales. Es claro que él está en una zona de influencia de las FARC, pero también el hecho de pertenecer a un grupo. Hay un elemento básico acá, ¿no? La fiscalía es una acusación directa de pertenencia de las FARC. Cuando yo hice el comentario de la amnistía, es porque eso tiene esa consecuencia. La sentencia de hoy lo vincula a las FARC, y dice que es lo que hizo la actividad, y la hizo como miembro activo y partícipe de la organización. Mire, en este momento tengo en línea, y vamos a hacer contacto inmediato con José Crisanto Gómez. José Crisanto, gracias por aceptar la invitación a 360 grados. Es un verdadero placer. José Crisanto, ¿me escucha en este momento? No, no, no le escucho muy bien. Vamos, ¿en este momento me escucha mejor? ¿Me escucha con mayor claridad? Sí, ahí se escucha un poco mejor. Perfecto. José Crisanto, estamos en este momento acá, hablando de su caso, de la condena, por supuesto, que profirió contra usted el Tribunal Superior de Villavicencio, 33 años de prisión. Y la pregunta es, en este momento, ¿cómo recibió usted esa condena? Sabiendo además, por supuesto, que usted ha dicho que esto es una total injusticia. ¿Cómo recibe usted esa condena? Pues, hombre, realmente con mucho asombro, con un desconcierto total. Hombre, porque yo nunca he mentido, he dicho todo lo que pasó alrededor de este caso. E incluso me he atrevido a decir que, hombre, el gobierno debe intervenir en esto. Esto es un mal ejemplo para el país. Hoy en día que el gobierno está reunido con los miembros de la FARA allí en La Habana y que ellos dicen tener unas muy buenas intenciones de llegar a encontrar un equilibrio entre las partes para darle al pueblo colombiano la paz. Hombre, sería una buena oportunidad que empezaran a decir la verdad. Ellos deben de saber plenamente qué ocurrió alrededor de todo este suceso. ¿Quiénes fueron estas personas, miembros de esta guerrilla, que llevaron este mundo allí y lo dejaron de manera irresponsable? ¿Por qué nos ocultaron la identidad de este niño? Hombre, aquí hay unas situaciones de que la guerrilla debe aclarar. Ellos están en todo el deber de decir si yo hacía parte de esa organización. Yo nunca he hecho parte de esa organización. ni en la más mínima escala de esa estructura. A usted lo acusa directamente las FARC y quiero hacer algo que es inusual en 360, pero me parece que es importante porque aquí está Alberto Abello, que es director del Nuevo Siglo. Se encuentra también Hermin Hoyos, que es un reconocido periodista. Y quiero que ustedes tengan la oportunidad también, si quieren, de lanzarle alguna pregunta que lo puedan hacer con la mayor tranquilidad. Porque le voy a dar las palabras que las cité al inicio de este programa, José Crisanto. ¿Qué dice la fiscal Mari Patricia Conejo? Las leo textualmente. Ella dice, yo corregiría frente a ese verbo de cuidar toda vez que aquí estamos hablando de un cautiverio. Es decir, que usted no estaba cuidando al niño. Es una acusación muy fuerte. Y la fiscalía dice, usted era parte directa de las FARC. ¿Qué dice usted frente a esas declaraciones? Hombre, me parece unas declaraciones bastante irresponsables. Esto es un supuesto de la fiscalía. Recuerden que yo estuve cuatro años privado de la libertad por este mismo caso. La fiscalía, en esos cuatro años, no halló ni la misma prueba documental y testimonial que corroborara sus supuestos. Hombre, yo estoy en un poco en todo el interés que esto sea la verdad. Y estoy en toda la disposición de demostrar plenamente que yo no he sido parte de las FARC. Pero bien, ¿algo que se quiera plantear de inmediato? ¿Cómo hacer entender, Crisanto, a la gente que nos escucha ahora y nos ven? ¿Cómo hacer entender que en esa zona de influencia donde estaban las FARC, donde lo usaban a usted como correo para hacer mensajes, para traer, para llevar, para lo que ya conocemos? ¿Cómo hacerle entender que eso no lo vincula a usted con las FARC? Mira, a mí, yo nunca le serví a las FARC como correo, empezando. Segundo, el niño nunca me lo llevan a mí. El niño se lo llevan es al curandero, al señor Ramón de Aitán, que era mi sueño. Hombre, es muy difícil de pronto tratar, siquiera de imaginar, cómo es que se pique realmente en aquellas zonas donde la única ley que hay, que existe, es la FARC, que el campesino del común para salvaguardar su vida tiene que someterse a sus leyes, tiene que doblegarse, tiene que hacer todo lo que digan, o si no, hombre, simplemente es un cadáver más. Pero ahí había imperio de la ley, ahí había imperio de la ley, había autoridad, había estado en ese lugar. No, nunca, nunca, incluso me dice el indígena, el curandero, de que allí él llevaba más o menos 30 años y hacía más o menos 28 años no llegaba el ejército. ¿28 años llegaba el ejército? Bueno, aquí en esta mesa está sentado un exministro, muy buen exministro de defensa además, ¿qué dice usted al respecto? Cuando se plantea inmediatamente, dice, mire, una de las excusas es aquí no había presencia del Estado. El tema de los espacios de territorio sin control territorial es un tema absolutamente crítico. El problema que sigue adelante Crisanto es cuando uno oye al magistrado y al magistrado de la sala penal del tribunal hablar, habla con mucha tranquilidad y habla como haber estudiado el caso a profundidad. ¿Usted cómo siente su defensa, Crisanto? ¿Qué siente usted? ¿Por qué lo están condenando? Crisanto Estoy convencido de que este caso más que jurídico se volvió político. Aquí siendo literalmente de que es la Fiscalía la que hoy en día me está reclutando para hacerme parte de la FARC, para poderme indirgar unos delitos basados en supuestos, para mostrarle al país un culpable, para demostrar su supuesta eficacia investigativa de la cual carente y es una muestra de que cayó. Yo estoy en todas las condiciones y tenemos que demostrarlo porque si hay alguien interesado de que el país conozca la verdad, ese soy yo. Yo nunca he hecho parte de la FARC. He sido una víctima de esta organización que nos utilizó de una manera miserable, que ha destruido mi vida. Hombre, ¿qué necesidad tendrían de meternos en este en este lío? Hombre, eso es una irresponsabilidad. Crisanto, usted ha dicho que en este momento tendría que salir a pedir limosna para pagar una defensa. Si usted hubiera tenido un mejor abogado, un mejor plan de defensa, ¿usted cree que esta condena se hubiera evitado? ¿Eso es un tema profundamente, no solamente el carácter político que usted plantea, sino además de falta de abogado? Bueno, yo creo que todo eso ha ingerido en todo entre esta situación. Yo, el abogado que tenía, de hecho, hombre, prácticamente ese señor tomó mi defensa de una forma casi solidaria, porque el dinero que yo le podía dar al abogado era lo poco que me quedaba en la regalía que me daba la editorial por haber publicado el libro El Hijo de la Selva. Tengo una última pregunta antes de que podamos volver con sus invitados a debate. Ancisa Marroquín de pronto le quiere formular una, pero yo quiero también antes la siguiente. El tema de la película Operación E generó mucha polémica en el país. Fue a los estrados judiciales. Si se debía autorizar o no que esta película se pudiera ver. ¿Usted cree que esa película lo que significó el hecho también de que en el tema judicial Clara Rojas hubiera perdido esa pelea que estaba dando para que no se transmitiera esa película, para que no se pudiera hacer pública, ¿a usted lo ha perjudicado de alguna forma? Bueno, yo creo que como le digo, detrás de esto hay muchos intereses. Mira, yo nunca tuve conocimiento de siquiera que se estaba grabando esta película. Lo pude conocer faltando un mes para salir de en libertad. yo creo que Clara Rojas pensó de que yo estaba detrás de todo este proyecto. Hombre, la verdad, eso no es así. A mí me extraña mucho cuando Clara Rojas lo animera. El llamar a declarar a la fiscalía, lo mismo la señora Consuelo Perdomo, la de Operes, el mismo más bien sombra que fue el cancelero de ellos. Hombre, todos dicen la verdad. Dicen, nunca antes habíamos visto este señor. Nunca lo vimos que llegara a un campamento de la paz. Hombre, eso es cierto, yo nunca hice parte de la paz. Pero bueno, esta señora cuando se me da la libertad y ya está el alboroto de esta película, me extraña sobremanera de que esta señora ve mi libertad. Hoy veo de que esta señora se ha ensañado conmigo y la verdad no entiendo la razón. Yo lo único que he dicho fue un acto de buena fe. Ah, sí, ¿se quiere preguntarle algo rápidamente? Señor Crisanto, aquí se ha dicho que usted tiene cuatro hijos y quisiera preguntarle si usted los cuida tan bien como cuida de Manuel que le ameritó que el defensor de familia se lo quitara y que muy pronto después de ese hecho fue muerto el defensor de familia Juan Alberto Cuta. ¿Quiere repetir la pregunta? No la escucho muy bien. Quería preguntarle, aquí se dice que usted tiene cuatro hijos. Mi pregunta es ¿usted los cuida tan bien como cuidó a Emanuel que ameritó que el defensor de familia se lo quitara y que además por ese hecho fue asesinado tiempo después el defensor de familia Juan Alberto Cuta? Mira, yo tengo siete hijos para claras en primer lugar yo al niño le brindé la atención que humanamente tenía a mi alcance el niño fue llevado en unas condiciones verdaderamente precarias y otra cosa el bienestar familiar nunca me quitó el niño como lo pretenden hacer creer la misma trabajadora asociada al líder del hospital de San José habló conmigo buscamos soluciones ella me dice hombre en su situación tan precaria ¿por qué no lo pone en custodia el bienestar familiar? a mí me parece muy buena la idea además es una institución hecha para eso para cuidar a los niños ella contacta los de bienestar los de bienestar van y hablan conmigo yo no puse ninguna intención por firmar la custodia yo la firmo hombre y no sé la verdad porque en un momento cuando ocurre el asesinato del señor defensor de familia del doctor Cuda hombre ni siquiera se conocía la realidad de este niño nadie sabía e incluso ni la par había vuelto a preguntarme porque esto duró un tiempo después de que yo ponga un niño en custodia de bienestar familiar para que volvieran a preguntar entonces yo creo que el asesinato del doctor Cuda las autoridades ya lo deben de ser esclarecido yo no creo que eso tenga relación con lo de este pequeño pues José Quisanto queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación a 360 por supuesto sabiendo lo difícil que es para usted en este momento conceder una entrevista y demás gracias por habernos dado la oportunidad a usted de verdad gracias por haberme dado la oportunidad de participar en el debate también por el evento señores ahí está la mesa abierta yo tengo clara una cosa nosotros estamos haciendo un debate con elementos de juicio que estamos escuchando y construyendo acá yo no quise ser muy duro con él porque en realidad parecería un apunto desequilibrado pero para poder llegar a algún punto toca interrogarlo y si hubiéramos habíamos empezado a interrarnos nos haremos dar un ratico pero lo aseguro que lo hacemos para tirar pero mire lo que nos escriben y esto es algo que lo están escribiendo ya varias personas a través de nuestra cuenta en Twitter dicen habla muy bien para ser un campesino habla muy bien es un primer elemento claro se equivocó tal vez dos o tres veces son expresiones gramaticales pero habla bastante bien eso es claro lo segundo hay otro elemento aquí que hay que tener en cuenta mire a mí me tocó ver una cosa una circunstancia alguna vez que me hirió mucho llegué alguna vez a San José del Guaviare precisamente y encontré que habían caído dos o tres policías con minas porque estaban teniendo detrás de un cultivo de coca ¿quién había colocado las minas? la arrogaron capturar era una mujer era una mujer de unos 35 años y ahí tenía tres o cuatro hijos y uno lo pensaba cuando dice esta mujer pues es humilde tiene tres o cuatro hijos pero es que acaba de matar tres policías es decir hay un punto concreto en el cual a uno le duele mucho que el Estado quizás no tenga el control puede haber factores de hecho allí pero si la justicia no funciona y no se aplica vamos a tener problemas supremamente graves porque entonces vamos a justificar delitos supremamente complejos ampliémoslo sobre un marco más amplio y los invito a que lo pensemos de esta forma lo que está pasando en La Habana en este momento por lo menos como se ha planteado bajo las declaraciones del fiscal el marco legal para la paz y demás significa que podría existir darse un grado de impunidad un grado de impunidad para autores materiales intelectuales de crímenes de lesa humanidad este hombre no está en La Habana este hombre lo acaban de condenar a 33 años de cárcel es se puede ver con objetividad que este hombre reciba esa condena y el señor Pablo Catatumbo o los jefes del secretariado que estuvieron detrás de este secuestro vayan a quedar mañana inmunes con impunidad en el congreso y demás usted como lo percibe yo en este momento le diría a Crisanto si usted lo condenan a 33 años y la fiscalía lo está vinculando con las FARC pues espere que firmemos el proceso de paz que lo van a vincular como miembro de las FARC para que salga libre ese sería entonces el juego correcto cierto si está vinculado a las FARC porque ellos van a buscar eso van a buscar escarcelar a todos Pablo Catatumbo 41 procesos en este momento Martín Sombra va a ser uno de los primeros que va a salir en el momento que se haga un acuerdo y van a buscar repatriar a Simón Trinidad entonces estaríamos frente a un caso en donde si las FARC reconocieran que este hombre es miembro pues entonces tendrían que incluirlo lo cual yo dudo que las FARC vayan a hacer eso ¿qué dice usted al respecto Alberto? el problema del brazalete cuando tienen brazalete de las FARC entonces hay impunidad pues eso es muy grave lo que si quiero recordar es que la Fiscalía no se hizo solo para condenar ellos investigan y si establecen la inocencia de la Constitución deben también decirlo entonces ellos tienen que jurar en propiedad y tiene derecho de apelar pero hay unos vacíos muy grandes en cuanto a los testigos que ha presentado muchas veces la Fiscalía aquí lo hemos debatido en varios casos pero claramente es difícil que pasen tribunales y aquí el tribunal fue muy contundente si ustedes oyeron con detenimiento como habló el magistrado el presidente de la sala habló con mucha tranquilidad con mucha serenidad con mucha seguridad a nosotros nos convencieron los argumentos y las pruebas hay una naturaleza en cualquier hecho y aquí yo le diría ministro el señor Crisanto no fue a traerse el niño él no fue a sacar el niño el delito la naturaleza de la tenencia de ese niño no fue de que él fue a él se lo llevaron pero pudo ir a las autoridades y llevarlo bueno pero no lo hizo por las circunstancias el agravante la extorsión a quien le iban a sacar dinero con los niños es lo que yo no veo exacto no hay naturaleza tampoco si la mamá no tenía nada estaba prisionera es decir a mí me parece que le pusieron más delito del que había recordamos como fue a él él lo entrega por una enfermedad ya grave porque vio que no lo podía tener en las condiciones que estaba y prácticamente se deshizo del niño pero es que no hay otra forma de calificarlo hay dos formas de delito ahí en el secuestro que es el delito el secuestro simple cuando el papá se escapa con el niño primero delito simple todavía yo digo que puede haber el secuestro simple es cuando el papá se escapa con el niño sin el permiso de la mamá y entonces lo secuestra y pasa y eso es secuestro técnicamente aquí les voy a dar exactamente por qué es la condena como coautor de los delitos de secuestro extorsivo agravado rebelión fraude procesal y falso testimonio por el caso de Emanuel bajo eso es que falla el tribunal en todos los movimientos insurgentes que existen en el mundo para que su accionar para que su actividad sea eficiente e impactante ante la comunidad necesitan de auxiliadores auxiliadores que lo harán a gusto comprometidos o no comprometidos seguramente si estos movimientos no contaran con el apoyo de ese tipo de auxiliadores no existiría no podría y por último yo no sabría escuchando a don Crisanto y me cabría preguntar si él cree que con ese acto estaba haciendo algo para mejorar el país algo que quiera agregar en 15 segundos antecedente inmediato el último caso de negociación de paz si con impunidad fue el M-19 no hubo condenas de ningún tipo pero aquellos guerrilleros que estaban vinculados a secuestro no pudieron ser indultados vamos a la pausa porque al regreso entraremos a hablar de otro tema que tiene que ver con Venezuela y la crisis que se estaba manejando en este momento después de las declaraciones las últimas declaraciones de por supuesto Enrique Capriles donde dice abiertamente que las elecciones se las robaron ya volvemos con ese tema no se vayan el que no la debe no la teme yo planteé yo planteé aquí una lucha por la verdad de nuestro pueblo por tener un mejor país esas amenazas todo eso que ustedes están tratando de hacerle creer a nuestro pueblo es una demostración de la profunda debilidad que hay allí porque la verdad del tamaño de nuestro país es que ustedes se robaron las elecciones esa es la realidad ustedes se robaron este proceso electoral y son ustedes los que tienen que explicarle al país y al mundo regresamos a 360 y ahí están las declaraciones claro y contundente eso se lo robaron ¿cómo lo vio usted Alberto? bueno uno uno como periodista ve esto a la distancia pero el hecho que uno observó inicialmente es que cuando hubo la marea roja que se publicó aquí en la plaza durante varios días la gente pensaba acá que se había extinguido el resto del país y resulta que eran las mayorías silenciosas desde que se habla que salieron a votar con capriles en una forma impresionante hicieron una marcha en Barquisimeto una de las unidades más grandes de ese país sorprendente y obviamente se tiene que traducir en votos pero ¿qué ocurre? que el lugar donde van a votar y la institución que debe vigilar que sea suficiente imparciar la votación no operó como debía aún así hay que anotar la capriles que tuvo el valor moral que no lanzara al pueblo a una manifestación gigantesca que no era por podido ser reprimida lo están acusando en este momento porque ya por supuesto las investigaciones no solamente las que no han avanzado por parte del Consejo Nacional Electoral pero las autoridades como la fiscalía ya abrieron las investigaciones de las muertes postelectorales por la violencia postelectoral nueve y yo les pregunto a ustedes ¿a quién creen que se las van a achacar? yo empiezo con otra cosa se perdió el miedo es decir en la época además se perdió el miedo es decir cuando uno tiene un presidente y uno tiene miedo y uno se esconde y uno sale y vota pues el hombre mantiene el control porque tiene un control férreo cuando se pierde el miedo la gobernabilidad se deteriora muy rápidamente además la pérdida de miedo es un fenómeno que se encadena porque jala uno jala otro jala el otro y llega un momento que se vuelve un tema masivo yo tengo claro que se pueden robar las elecciones y que pueden acusar a Capriles de lo que les dé la gana pero el punto es muy complejo y el tema de las muertes en Caracas que es una ciudad que tiene más de más de 200 muertos por 100 mil es decir que rompe todos los récords el hecho de que esté por ejemplo una ministra como Iris Varela diciendo ya le tengo la celda lista ya le tengo la celda lista si uno ve también otros argumentos y aquí por ejemplo es que si eso lo dice Chávez asusta pero si lo dice una ministra no están diciendo ya claramente que hay investigaciones revisando perfiles en redes sociales están pidiendo y revisando y despidiendo empleados públicos que hayan votado por Capriles y que antes abiertamente eran chavistas se está haciendo amenazas en medios de comunicación y se está señalando que pueden haber posibles órdenes de captura es decir acá hay una polarización que hay que hablar en un contexto mucho más Maduro habló del segundo intento de homicidio y que iba a arrestar gente entonces esto ya se está abriendo otro aspecto pero Hassan en verdad esto se veía venir mire déjeme si se veía venir si se veía venir mire les voy a contar una cosa hay una firma argentina creo que se llama Atamática que en la última semana dio la proyección como ganador a Capriles por poco margen pero lo dio como ganador mira 43 Maduro y 50 y pico Capriles eso que quiere decir que hay una había una percepción que venía encrechendo en contra del proceso ya no de Chávez sino de Maduro es que perdónenme una cosa de Chávez y otra cosa es Maduro y eso no lo podemos olvidar aquí allá y donde ustedes quieran ponerlo pero una cosa es hablar de un reconteo y otra cosa es decir señores no reconozcan mientras haya un reconteo y ya lo que está diciendo hoy es esto se lo robaron aquí ya no ya ni siquiera tiene que haber un reconteo es que esto fue un robo pues entre los entre los movimientos democráticos cuando se aspira al poder se supone que hay una un protocolo implícito en que el contendor reconoce la victoria del otro pero obviamente aquí no se ha dado y es precisamente porque el contendor no reconoce la victoria de Maduro pero tampoco la reconoció la comunidad internacional que inmediatamente Don Azur dijo mire Estados Unidos ni la Unión Europea ha reconocido pero se precipita hay una aquí hubo algo elemental y es que Un Azur este grupo salió a decir pedimos el reconteo pero reconocemos a este señor y esa elemental en derecho constitucional y que lo vean ustedes dos lo primero el respeto a las normas las reglas de juego después es que se reconoce primero el reconteo y después se reconoce entonces hay un grave error todo todo gobierno toda democracia tiene que partir de ese principio de reconocimiento y para que se dé el reconocimiento tiene que haber la credibilidad en quien está tomando el poder cuando no hay credibilidad cuando a mi no me convencen como ciudadano de que ese que me está gobernando es legítimamente elegido por eso el habla de un gobierno ilegítimo es que todavía no se ha entendido el contexto de lo que Capri les ha explicado cuando habla de un gobierno legítimo porque derrotó a la primera de todos los partidos y por amplio mar y por eso lo respetaban a los universos militares pero ahora no hay legítima a todos pero las consecuencias es que todo es ilegal sí, pero todo grupos violentos yo le he ordenado así como se capturó y se va a enjuiciar a este gringo yo le he ordenado al ministro interior que capture a todos los que aparecen en los videos y están involucrados en la violencia fascista contra el pueblo de Venezuela de unas declaraciones esto ya es orden por televisión ahí hay captura mira la diferencia entre el comandante Chávez y Maduro Chávez había logrado de repente ya había hablado con Capriles con algún grupo había ofrecido unas cosas quizás no habría cumplido pero había tratado más o menos de moderar de extender las cosas este no este se va a porque no tiene margen porque tampoco tiene margen es decir a Chávez nadie le negó la legitimidad de su elección pero aquí se empezó pidiendo un reconteo que no se dio la gente de Cúcuta mandaba las filmaciones sobre la quemación de votos el mismo día de las elecciones después de Conteo eso fue público llegaban por todos los caminos entonces el punto es que no hay legitimidad no se reconoce y la gobernabilidad está totalmente deteriorada pero económicamente no hay futuro hay un punto más complicado hay un punto más complicado hay un punto más complicado hay hambre eso sí es lo que deteriora cualquier situación política usted puede ser legítimo o ilegítimo pero no puede permitir el hambre cuando la situación llega al tema de hambre y a la falta de alimentos y de provisiones ya el tema es crítico les quedan dos meses de reservas internacionales para pagar importaciones es decir el agua está llegando a un nivel en el cual es muy difícil sostenerse con una condición tan deteriorada increíble habría unos temas que habría que tener en cuenta en primer lugar y es que en verdad estamos hablando de medio país al lado de Maduro y medio país al lado de la oposición eso ya es 50-50 eso ya eso ya no da un marco parece que en eso en eso podemos estar de acuerdo o muy cerquita pero estamos estamos de acuerdo con eso lo que tenemos es que hay un enfoque de gobierno o una idea de gobierno que se le quiere imponer al ciento por ciento cuando se intenta imponer esas acciones de gobierno al ciento por ciento cuando la mitad está en contra pues es donde empiezan a fallar los canales de comunicación ¿por qué? porque no hay un consenso no hay una que nos queda de que se acepte la acción estatal y pero ahora aún lo que pasa es que el gobierno Maduro y su gobierno entienden que el mayor empleador hoy en Venezuela es el estado y siendo el mayor empleador del estado casi el único lo va a desestabilizar muy grande casi el único totalmente lo desestabiliza aquí va a venir una crisis primero de credibilidad porque va a llegar el mismo sector chavista a darse cuenta un día que Maduro se robó las elecciones y eso esa es la caída de Maduro ese es el final de Maduro el día que sus propios coadyuvantes los que facilitaron los que se dieron cuenta que hubo una trampa y que el día que por el mismo protocolo de participación en la burocracia los tenga que sacar y empiecen esos a hablar y a denunciarlo ese día se le va a venir toda esa baraja de naipes abajo pero digamos que eso no es lo grave lo grave es un pueblo abajo un pueblo con hambre que va a terminar enfrentado los unos con otros que cuando no están en temas de política cuando no se pone la camiseta roja son todos hermanos la inseguridad social pero cuando entran la crisis son enemigos y se parten inmediatamente entonces estas dos cabezas han dividido ese país de tal manera que yo puedo atreverme a decir casi yo lo veo como vimos a Libia antes de empezar la guerra estaba así los pro Gaddafi y los que estaban contra Gaddafi en este momento Venezuela está con el perfil perfecto ¿Cómo viste esas declaraciones de Nicolás Maduro cuando dice que atribuye los malos resultados electorales esa es la tristeza por la muerte de Chávez cuando dice nosotros perdimos 800 mil votos un millón de votos no es por el modelo que estamos aplicando sino por el modelo de varios populares uno tiene que justificar la derrota de cualquier forma la pérdida la utilización del nombre yo retomaría el punto que está yo confío que los venezolanos no son un pueblo violento nunca lo han sido por principio pero hay 70 mil Kalamikov repartidos claro es decir hay 70 mil AK-47 repartidos entre la población y eso es muy complejo un ciudadano normal con una AK-47 como la de Siria como la de Siria que no está entrenada la población del común y milicias yo confío que ellos no son violentos entonces esperemos que eso ocurra hay un tema que quiero aprovechar luego de la pausa que es un tema que se acaba de presentar en la agenda de Colombia y que quiero abordarlo con ustedes entonces les voy a pedir que sobre este tema de Venezuela me den rápidamente sus conclusiones denme sus conclusiones sobre lo que ve en Venezuela en el corto plazo no hablemos en el mediano pensemos en el corto plazo porque aquí lo que está pasando momentáneamente tiene trascendencia es día a día lo que pueda pasar Venezuela se va a derrumbar económicamente tiene que los notables que haya ya las distintas tendencias lograr algún acuerdo político para que ese país no se derrumbe y si es necesario acortar el periodo que ilegítimamente ha recibido Maduro acortarlo y que venga una nueva elección que cometió democracia en el caso de Venezuela es un péndulo y el péndulo hoy se aleja del modelo bolivariano y le da esperanzas se agotó y le da esperanzas a la oposición uno y dos que vienen las luchas internas dentro del chavismo a ver quién entre Diosdado y los demás van a empezar a presionar si usted no tiene liderazgo suficiente para mantener el chavismo en el poder se da el paso 15 segundos las fuerzas militares son las determinantes el día que las fuerzas militares haya un general que se haga del lado de la población civil del lado de la gente que se sintió robada hasta ahí va el poder la situación política es inmanejable perdió gobernabilidad se perdió el miedo por un lado y la situación económica es supremamente grave la presión que va a ejercer la situación económica que es uno aguanta cualquier discurso político lo que no aguanta es hambre vamos a la pausa porque quiero aprovechar con nuestros invitados después cuando regresemos para preguntarle sobre un general un general que parece ser no le está gustando mucho la van ya volvemos regresamos a 360 grados bueno quiero aprovechar este último bloque para preguntarles un general un general que ustedes todos conocen todos aprecian en Colombia hay un hombre de una gran popularidad y respeto el general Naranjo que no estará presente durante el resto del octavo ciclo en La Habana ¿cómo va esa noticia? yo no soy muy imparcial yo soy amigo personal del general Naranjo entonces yo entendería dos cosas el área del general Naranjo no es la negociación política él lo tiene claro él es un hombre muy prudente es un hombre muy hábil muy inteligente que tiene la agudeza suficiente para saber que que en la arena política es contra el presidente Uribe o contra el presidente Santos pero que está escocinado por muy inteligente y hábil que sea por mucho que lo quiera la gente ¿no podría ser candidato a ellos? podría serlo pero yo no creo que le interese yo conociéndolo con su perfil segundo él es quizás el hombre que conoce mejor el problema del narcotráfico en este planeta lo sabe muy bien entonces él tiene muchísimas cosas que hacer en la vida y el tema yo me imagino que conociendo a un hombre de acción un hombre que está metido normalmente en terreno le debe parecer enormemente aburrido enormemente fructuoso y hay un tercer elemento hay mucho policía muerto en el camino hay mucho policía muerto en el camino y eso hay unas vallas ahora recordándolo también mucho claro entonces hay hay un tema elemental ahí como de lealtad también con las fuerzas que hace pensar que que no es un tema fácil ese es el panorama ¿por qué incluirlo entonces como parte del equipo al general Naranjo lo llevaron porque él era una ficha clave para decirle en la cara a las FARC lo que han hecho en este país él era el que iba a poder decidir a las FARC detalle a detalle todos los horrores y los crímenes que han cometido pero moralmente moralmente el general Naranjo verse en una mesa en donde desde el primer momento que inician los diálogos de paz dice la guerrilla no hemos secuestrado no somos narcotraficantes a partir de ahí Naranjo se vio enfrentado al diablo o sea el tipo no tenía nada que hacer ahí es más yo lo entiendo que toma esa decisión es que no debe sencillamente hay muchos que ya no pueden con lo que está pasando internamente no se aguantan mi lectura es que parte del equipo negociador fue escogido por opinión pública en el en el moderamiento de quien registra más entonces este 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 y este sin lugar a dudas el general Naranjo tiene muy buena aceptación entre los colombianos pero obviamente el general Naranjo se ha visto abocado a escoger por ejemplo en los movimientos y la si la negociación si no pero principalmente si está con Oribe o está con con Santos a mi me parece que es suficiente para no dejarse se está negociando bueno se está negociando la paz de Colombia en La Habana y el general Naranjo se va para Lima a exponer una exposición sobre política antidrogas en Latinoamérica que si uno si uno lo mira en perspectiva realmente si el tema que está en La Habana es un tema tan crucial para el país y este general que es tan reconocido tan apreciado que algunos lo ven hasta como figura presidencial le dicen yo prefiero una pérdida terrible porque su agenda es una pérdida terrible para el grupo negociador porque es uno de los hombres mejor informados de este país más capaces inteligentes y además la institución policial es una institución hoy en este momento en Colombia de una capacidad de acción de una capacidad de investigar es un hombre que le da demasiado prestigio al equipo negociador justamente por lo que puede asesorar y que no esté no en la discusión sino detrás además porque hay muchas cosas que puede decir la guerrilla lo que quiera y él puede decir lo contrario y probarlo la diferencia básica es que los demás entran en una discusión teórica pero yo no creo que él esté para controvertir a la guerrilla yo pensaría que justamente lo que él en mi opinión él tiene una agenda verdad muy importante como un hombre en el mundo con las drogas y me parece que a él lo pueden llamar de todo el mundo él estar en este proceso es comprometerse lo van a comprometer un servicio patriótico al país porque un hombre clave es decir gente como esa se necesita se necesita pero no está porque tiene una agenda propia no estuvo en la mayor parte de lo que significó uno de los temas puntuales que todos dijeron el tema vital es el tema agrario no estuvo empieza el octavo ciclo y dice yo como que me voy a Lima a hablar de política antidrogas o sea si lo llevo a ver yo me permítanme yo no quiero mencionar a Concio Pilatos eso es como si a mí me dijeran siéntese acá en Cuba y usted que lleva 20 años enviándole mensaje a los secuestrados aquí en la mesa no va a discutir que las FARC son secuestradores usted no vaya a ponerse a decir esas cosas usted aquí no vaya a ponerse a firmar todos los secuestros que han cometido las FARC de eso no va a hablar y acepte y acepte que ellos no secuestran porque es que si no no firman el tratado el pacto o sea yo estaría enfrentado hacia mi propia ética hacia mi propia convicción y yo para no quemarme me voy yo estoy absolutamente seguro que lo hablo con el presidente y lo hablo con el equipo negociador esto no es un tema que él toma y decide y se va simplemente y perjudica el proceso primero porque no creo que sea tan trascendente para el proceso que el general o no lo esté no va a cambiar nada es decir el proceso claramente tiene elementos que lo dinamizan solo lo que acabamos de discutir de Venezuela dinamiza el proceso porque pierden la plataforma de protección son varios elementos pero frente al tema de impunidad porque no se puede desconocer que es un proceso que está siendo cuestionado y cuestionado en temas de fondo participación en política tema justamente de crímenes de lesa humanidad de lo que puede ser las condenas o no y que ahora uno de los miembros fundamentales que más respeto le daba al equipo negociador del gobierno diga hombre yo como que también me aparto eso hay un tema de consistencia ahí no es que es muy difícil luchar uno toda la vida contra el delito y después debe sentarse a negociar con el delito claro así es déme rápidamente tus conclusiones pensé que esto es como un partido de fútbol y me parece que es una formidable oportunidad alguien de la banca y decir ven que lo reemplazamos y trae a alguien más tienen que buscar y buscar en los registros quién es importante para el país y quién no tiene esas limitantes para discutir temas políticos ni meterse con temas políticos ni tomar decisiones que pueda tener incidencia en la vida nacional ya el señor Pablo Catatumbo está allá y lanzó la propuesta que la dijo Iván Márquez de una reforma constitucional y lo que vemos por el lado del gobierno es que una de las piezas fundamentales dice yo prefiero hablar de narcotráfico a Lima el general Naranjo no solamente le conoce los pecados a los malos le conoce los pecados a los buenos también y ahí está el problema sus conclusiones Alberto brevemente el pan se quema en el horno no olvidemos eso en la puerta a mí en cambio sí me encantó la idea de la constituyente vamos vamos para ahí ahí está vamos señores como siempre gracias por aceptarla Alberto también gracias por acompañarnos y vemos mañana aquí a la misma hora 8 pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad de Colombia y de Colombia Gracias.